Hola amigos de Ají, mi nombre es Zeynab Sayed y este es tu segmento Naturalmente. En el día de hoy vamos a hacer un delicioso exfoliante de piña colada, para esas tardes en las que deseamos relajarnos y nutrir nuestra piel. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar azúcar turbinada, no blanca, sino éstara que es medio morena, y que los granos son bastante gruesitos. Vamos a utilizar aceite de coco, preferiblemente sin refinar, para que tenga ese agradable olor a coco. Y vamos a necesitar piña triturada, esta es una piña natural, y está triturada, la ponen un ratito en el microondas, ella se va a suavizar y la amaja con un tenedor y tiene su puré de piña. Las propiedades de este exfoliante son muy buenas, porque nos va a hidratar la piel el aceite de coco, pero la piña nos va a dejar la piel reluciente, hidratada, exfoliada, limpia y muy brillante. Así que además del olor delicioso que vamos a tener, vamos a tener también una piel muy hermosa y llena de brillo. Así que vamos a colocar el azúcar, vamos a colocar el puré de piña, vamos a revolver, unificamos bien, le vamos a agregar la piña primero, para ver la cantidad de líquido que nos da la piña, y así poder medir la cantidad de aceite que le vamos a echar. Ahora, como está bien humedecido, le vamos a agregar una pequeña cantidad de aceite de coco, que va a funcionar de hidratante, y vamos a revolver para unificar bien. Como la piña tiene líquido, va a tener que revolver un poco, hasta que se una toda la fórmula. De esta forma ya queda nuestro exfoliante de piña colada, lo vamos a colocar en nuestra piel de esta manera, y vamos a hacer movimientos circulares para exfoliar la piel, la puedo utilizar en el rostro también, es bueno para el acné, y vamos a restregar, para ir eliminando las células muertas de nuestra piel. De esta manera queda, y con un delicioso olor a piña colada. Y aquí tenemos nuestra receta, que aparte de ser beneficioso para tu salud, también tiene un olor delicioso. Recuerda dejarle entre 10 a 15 minutos en tu piel, y luego retirarla. Esperamos que te haya gustado, que la realices en casa, y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que siempre puedes ser Naturalmente Bella.